¿Quisieras tener un ayudante para poder matar al guarden? Pues con el mod Skull Golem esto es posible Yo soy NachoSesiones14 y comencemos con la review de este mod Ahora gracias a este mod vamos a tener un nuevo tipo de golem El cual se fabrica de una manera bastante fácil Solamente tenemos que poner un bloque de Skull Arriba le vamos a poner una calabaza Y le vamos a dar clic derecho con una brújula de recuperación Al hacer esto vamos a tener el golem de Skull o el Skull Golem Este va a ser bastante útil ya que si nos subimos a él nos va a dar el efecto de visión nocturna 2 infinitamente Este de equipo C12 corazones Como puedes observar le acabo de bajar un poquito de vida Y si le damos fragmentos resonantes Este se va a empezar a curar poco a poco También con este fragmento nos va a seguir Como pueden observar yo voy con este fragmento en la mano Y este de aquí me empieza a seguir ¿verdad? Este de aquí es bastante rápido como pueden observar Lo único malo es que no puede saltar pero si puede subir si es que la altura es de un bloque Este de aquí es bastante poderoso ya que está diseñado básicamente para poder enfrentar al guarden Muy bien acabo de sumonear un guarden Y como pueden observar este de aquí le empieza a lanzar bolas de fuego Las primeras las empieza a fallar pero de cerca si le hace bastante daño Como pueden observar Como pueden observar de aquí simplemente tendremos que escaparle al guarden En lo que es simplemente le empieza a disparar hasta matarlo Como pueden observar lo mató de una manera bastante fácil Ya que sus bolas de fuego son bastante fuertes Haciendo que sea un golem bastante útil Otra cosa es de que este golem solamente va a atacar al guarden Como pueden observar si aquí tenemos un zombie Este no le va a hacer ni un solo caso Ya que este de aquí simplemente solo ataca al guarden Es un golem bastante simple de hacer Y bastante fuerte para poder matar al guarden de una manera más fácil Y poder explorar la San 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 City de una manera bastante sencilla Esto es básicamente todo lo que nos trae este mod Si te ha gustado el video recuerda dar like, comentar y suscribirte Recuerda que los links de descarga estarán abajo en la descripción Y pues sin nada más que decirnos hasta el siguiente video Bye bye